Aún no identifican a las tres jóvenes que murieron esta madrugada en un accidente automovilístico en Oxnard. Y como nos dice Raymond Mesa, al parecer el exceso de velocidad y el consumo de alcohol pueden haber sido factores. Solo la parte trasera de la camioneta Ford tipo SUV quedaba. La parte delantera estaba hecha a pedazos después del impacto del choque que sucedió esta madrugada cerca de la intersección de Woolly Road y el Boulevard Harbor. Los accidentes ahí son seguidos. Cuando ellos corrieron para allá, nosotros escuchamos como una explosión, como a las 4, 15 y las voces de gente gritando por ayuda. Decían en inglés, help, help. El sargento Ricardo Vázquez de la policía de Ontario dice que a bordo de la camioneta viajaban cuatro jovencitas y dos jóvenes. La más joven de 15 años y el mayor de 19. Esta mañana los peritos hacían sus mediciones y cálculos tratando de determinar a qué velocidad pudiera haber estado viajando el SUV para chocar con tanta fuerza. La policía dice que el vehículo viajaba en dirección norte sobre el Boulevard Harbor. Se subió aquí al camellón y no se detuvo hasta que se estrelló con la palmera. Dos personas murieron en la escena. Una más rumbo al hospital. Otra de las víctimas se encuentra en condición crítica y la sexta sufrió solo lesiones leves. Esta tarde, personas que se identificaron solo como familiares colocaron flores en la escena. Hasta el momento, ninguna de las tres personas que murieron ha sido identificada oficialmente. ¿Quién manejaba? Las autoridades tampoco lo han revelado, pero de acuerdo a evidencia encontrada en la escena durante la investigación preliminar, posiblemente la velocidad y el alcohol pudieron haber sido factores. En Oxnard, Raymond Mesa, Noticiero Telemundo 52.